Pues ya pasó, nada que ver ya, ya tú. Pues sí, pero ahí sí que... No solo por ver una foto, sí, tal vez uno lo mira, pero... Si hubiera yo estuviera viendo TikTok o en el Facebook, en el Facebook aparece también mujeres así, pero usted en su galería lo tenía, es que tenía que ver esa foto en su galería. Y llorando, más que... Y llorando. ¿Cómo lo hizo? Dice, ya, que se... Cierta, ¿y cómo es el que lo hace? ¿Qué fue lo que hizo, papá? Entré yo, me quedé para ahí. ¿Qué fue lo que hizo? En el espejo se vio bien que solo llegué yo, se salió de ahí donde estaba y vi que decía galería arriba, como que uno no mira. Ay, también se chula. ¿Y por qué le da risa, papá? ¿Le da risa que le doy usted los mandados? Es que usted me está diciendo que en la galería, y me da risa que en la galería no es, es en el Facebook. Pues sí, lo bajó de su Facebook. Ajá, tal vez lo bajaste. ¿Qué? No lo descargué, chula. Ay, mire, pues que yo... Ay, Dios. Tal vez lo descargaste o... No, no lo descargué. ¿Guardaste la foto? Me metía, me metía el perfil y me puse a ver las fotos. ¿Qué dice que no, chicos, se salió de ahí y se vio fotos? Y si apachas, y si apachas, abajo te tiras para dar like y no para dar like porque... Bien, te mira cuando uno está en el Facebook, ya dejé que estar sus metidas, ¿dónde? Y ya sin nada que ver conmigo, chula, usted interpreta mal las cosas. No, 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 si yo estuviera llorando por alguien, usted va a empezar a pensar mal también. Sí, tal vez sí me enojaría, pero al ratito haber hablado con usted, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Pero usted quise ver con usted en la noche, nada. Sí, pues. Él soluciona las cosas. Pues sí, tal vez yo mismo enojarse, porque uno se enoja, pero ya hablar un ratito también con ella. Nadie ha hecho lecciones. Ahí sí, porque sé que ahí sí ya es un gran problema, pero solo por ser una foto. Pero es como que yo descargara la foto de la persona que fue mi novio. ¿Y qué? ¿Y usted me va a ver llorando o qué? Es como que lo se enoja todos los días. Sí, 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 es cierto. Ay, entonces. Es cierto, uno se enoja, pero uno se enoja un rato, no toda la vida. ¿Y quién dijo que yo me iba a enojar toda la vida? Miren pues, ¿a dónde se está yendo ya? Porque quise hablar con usted ayer y nada. Vaya, porque esta vez tiene más orgullo que un poco. Vaya, porque yo no me estoy riendo con usted. Si lo quiere agarrarle en payasadas, agárrelo. Esa es su tabugada, ¿qué dice usted todo? Ya ves que para hacer algo el que pensarlo, porque ese fue el gran problema que se hace. Pues sí, él mismo le dijo, le dijo, le daba que le está hecho bien sus cosas. No, es que me guste, yo estoy lo oyendo de la dayana. No vine yo a hacerlo, a empezarlo, Mateo. Yo, ¿por qué ella lo está diciendo? Es que nadie le manda a ver esa foto. Es que solucionemos eso, hombre, no es que para que ustedes le echen más suerte. No es para que se expanda más. Sí, en vez de decir, mire, Dayana, tal vez solo está, lo que más andan empillorando el problema. ¿Qué están diciendo? ¿Solo están diciendo que esa vive aquí? Vaya, pues, así no se han entrado porque tampoco vive. Yo no hice su vida, pues, solo vi esa foto y ya estuvo. Y ya ustedes... No, Dayana, no estaba diciendo que ella vive aquí. Vaya, si él lo conoce, yo porque ya no lo conozco, ya no sé dónde vive esa pató. ¿Se fue? Vaya, pero yo de ahí ya nada que ver, hombre, es que ya entiendan, hombre. Es que ustedes le ponen... Vaya, vaya, hombre, sí. Demás también. Demás, ¿saben por qué vos estabas llorando? Más, yo he llorándoteo. ¿Llorando? ¿Por qué no solo se quedó sin llorar sin llorar sin llorar? Y que era yo viendo las fotos de su mamá o de su papá, todavía le doy la razón hasta yo me puedo ayudar con él. Pero imagínense eso, ¿qué va a estar ahí? Pero... Lo aguantándole. Sí, tal vez, uno date usted, mira, mira y todo va, pero... Pues, sí, lo mira. Pero no anda uno con esa persona, ¿qué le costó decirle, pero por qué está llorando? No, es que al recordar es como que te crees algo todavía de una persona. ¿Qué quiere volver a casa de... No, o sea, que... Pues, sí, uno lo mira, le da tristeza y todo, y uno me lloró. Vaya. Pasó algo, el terreno dosis, el recuerdo. Por eso es el juego, no me interesa. ¿Tal vez querrás que vuelva a pasar otra vez? Eso es extrañado. ¿Cómo va a pasar el acaso el tiempo? ¿Se puede atrasarme el tiempo? ¿No se atrasa? ¿Pasó, pasó? ¿Se puede, pues? ¿Cómo se puede? Ni que brujo, ahora uno atrasa el tiempo. Volver a intentarlo, sí, tal vez. ¿Qué pasa el tiempo? ¿Va? ¿Entonces cómo se va a poder? Es como que yo me recuerdo a Néstor, cuando viene otra vez, yo me puedo reencontrar con él. Es lo mismo que me ha pasado. Eso le estoy dando un detenido a usted. ¿No puede faltar ese problema de usted? Alegar de otro lado, aquí no es parque. Para acá yo alego donde se me da la gana a mí. Mírame, aclaremos esto, hombre, no es para que lo rieguen todo. Sí, pero... Que la verdad es que a él no puede arreglar nada, porque él está sentida de mí. Está alterada. Pero doña Estela, sí, sí, por eso todavía me motiva a ella, de que si él tal vez se recuerda, va a tal vez, mira, y está llegando, y yo me pongo a hablar con ella, tal vez a ratito, no, pero entre una hora, dos horas y media, pues yo me pongo a hablar con ella, que por qué, si tanto extraña, pues también puede ser lo mismo, que si tanto extraña, pues váyase. Pero si ella dice que suelo se ha acordado y todo, pero sí, cuesta entenderlo, pero hay que entender, hombre, miren, aquí ven, está diciendo, yo quería hablar con usted solita ayer. Pero ella no hacía que... Y ahorita, ahorita... Y más le dices, cállese usted, dijiste, más bien es eso, se ha hecho la... Sí, pues no se va a enojar que le digan, yo solo le digan a uno y uno se enoja, pues, habla también. Sí, me callan, ya no le hablo ya, y qué... Pues sí, yo solo le digo, y todavía le digo que hablemos ayer, huevo que quiso hablar ayer, nunca hasta ahorita. Porque se enojó bastante, pues, ¿por qué se enoja? Hasta ahorita, ahorita. Ayer no te quería escuchar. Ahorita empezó a hablar, que nosotros empezamos a preguntarle que por qué estaba ahí arriba. Y pues, pues se le iban a poner punto y coma. Que a él le preguntaban, que tenía, está mal, o qué pasó, no quería decir nada. Yo sé que tal vez uno se enoja, sí, tiene razón, ya que uno se enoja, pero también hay que entender, hombre, lo que pasó, pasó, ya no se va a volver a atrasar el tiempo, ni tampoco va a ir uno a meterse en otra relación. Solo uno lo mira, tal vez, si la tristeza fue, pero al final, Dios sabe por qué es motivo, si yo con esto estoy feliz, solo estaba avisando esa foto de la chica que vi, y con eso empezó a hacer el escándalo. Pero es que ya se podría ver esa foto, ¿qué es eso? Tóxica, que eres todas apagosadas. ¿Qué me dices? Pues sí, tóxica, a esta le pongo una foto. Yo, escucho, yo no soy ninguna tóxica, y usted no, ¿ah? Dígame, pues. Dígame. Llame a la ambulancia, que mire, se le vuelve loco. Vaya, se aquí es una santa patada. ¡Démelo! Mejor no me chingas chula, porque yo no me gusta pegarle. Démelo, a ver si se atreve. Ni siquiera démelo. Ya, hombre, siente ese hombre. Solucionemos eso, no empieñamos malas cosas. ¿Por qué me dices tóxica? Pues yo no soy ninguna tóxica. Ya, hombre chula, sí. Yo no soy tóxica, oye. Siéntete mejor. Es como que usted hubiera lo mismo, y le digo tóxico, no le va a gustar. Solucionemos esto, hombre, no lo empeoremos. Yo no soy ninguna tóxica, oye. Solucionemos esto, hombre. Su pecho, otro hombre atalantado, oye, peor. Pero yo no estoy así. Sentate, hombre, y hable. ¿Para qué púchica me dice así? Yo no soy ninguna tóxica, oye. No la quiero escucharte, ya vaya a sentarse, por favor, siéntese. ¿Por qué no me siente si no yo? Tranquilícese, ya, hombre. Púchica. ¿Cómo se enoja tanto, ya, hombre? ¿Para qué haces un ñama después? ¿Pero qué? ¿Me vio chimando con esa cerota? Yo no estoy diciendo que está chimando, ya. ¡Vaya! Yo no estoy chimando algo. Yo solo estoy diciendo que si yo quiero que a lo mismo le va a dar igual. Pero uno de esos hombres uno entiende. ¡Vale, es lo mismo! Entienda, pues entienda, no entiende más las cosas que no son. ¿Extrayando miedo usted va a llorar o no? ¿Le va a doler o no? Sí, sí, yo me voy a tomar un rato, pero uno entiende, uno entiende. Piense bien las cosas, siéntese, por favor, siéntese. Siéntese. Mejor arreglen las cosas, hombre. Ya no estén peleando, ya. ¿Qué pasa si españeras quieres? Cerró la puerta, mira. Cerró la puerta. Mirate lo que... Lo que ocasionaste, hijo, ¿por qué? Si quiere que no fue la daena, se enojó a ver que él estaba llorando por una noche. Sí, bueno, se enojó. Pero... ¿Por qué no tuviste cuidado, güey? Yo creo que se enojó bastante. Él dijo que hablaron ayer y ella no quise ver cómo la vinimos a encontrar. Entonces empezó a hablar con nosotros. Nosotros le preguntamos que qué tenía, si estaba mala o qué. Entonces ya empiezo a hablar. Sí, pero... Tráyase de aquí, hombre. No te importa. No te pese de ir. No te pese de ir. No te pese de ir. Mejor. Sólo eran fotos ya... Aparte que uno lo cacharan con... Con mujer, ahí sí tiene razón. Pero... una vez uno lo mira y la tristeza y todo, pero tampoco es para estar haciendo escándalos porque ella tiene marido, todos nos juntamos, hasta mis amigos que eran antes, todos se juntaron y nada que ver, y solo por ver la foto ya empezó a hacer problemas. Por eso que yo siempre digo, que cuando están solos, no, ellos tienen que pensar primero si esa va a ser su mujer para siempre, ahora si piensan seguir en maña, pues que no se gusta que quieren rodando en la calle, para cualquiera que encuentran en la calle, allí están ellos solos, no va a haber problemas con la mamá, pues aguanta más. Si.